El arte de la guerra es un libro escrito en chino tradicional por Sun Tzu. Su nombre original fue un famoso militar estratega de China. Este libro nos habla sobre muchas tácticas y estrategias militares, las cuales nos llevan a reflexionar sobre las muchas cosas de la vida, como adquirir conocimiento en los momentos de confrontación. Pasamos al resumen del arte de la guerra. El chino Sun Tzu escribió el arte de la guerra como un libro de la práctica militar, ya que esto de ser militar era parte de su vida y su actividad diaria. Pero Sun quiso ir más allá de sólo hablar de prácticas militares y lo pensó como un plan de estrategia para enseñar el conocimiento y sabiduría que debemos tener en el momento de enfrentar los problemas de la vida. El arte de la guerra se conoció por ser un libro que inspiró a Napoleón Maquiavelo, Mao Zedong y otros personajes históricos. Sun Tzu plantea diversas estrategias en esta historia para la supervivencia y la garantía de ganar en una batalla en el momento de enfrentarlo. Este autor del arte de la guerra plantea que el engaño garantiza la batalla. Este autor le da a la guerra, que es lo que todos conocemos como destrucción y temor de todo un pueblo o ciudad, otro concepto, lo cual es conocer los aspectos morales e intelectuales del enemigo y pensar en todas las circunstancias que ocurren durante toda la guerra. Este autor del arte de la guerra considera de suma importancia las consecuencias de la guerra en parte económica. Destacaba que no se obtiene ningún beneficio tras una guerra. Sun Tzu nos remarca la idea de destruir al enemigo, pero no físicamente, sino psicológicamente, consiguiendo estrategias que, inevitablemente, se vuelven vulnerables ante la situación. De esta manera, derrotarlos desde el punto de vista moral e intelectual. También consideró la instancia del aspecto físico. Este autor no consideraba que la mayoría numérica de combatientes garantizara la victoria. En la guerra se consideran cinco factores fundamentales, los cuales son una influencia moral. En esta fase se evalúa si el pueblo se encuentra de acuerdo con sus líderes y superiores, sin temor alguno. El clima. Esta fase se tiene muy en consideración, ya que es importante la interacción con la naturaleza, y la conducción de cada operación militar, teniendo presente cada estación del año. El terreno. Los militares deben conocer el terreno en donde se van a desplazar, para saber si se puede atravesar con facilidad o no, o si es abierto o cerrado, para saber si hay posibilidades de vivir o de morir. En los seis tipos de terrenos, tenemos el terreno accesible. Si es este tipo de terreno, el que llegue primero, que tome las posiciones altas. Tiene la ventaja. El terreno con trampas. Es fácil de salir, pero difícil desenvolverse. No es muy útil, ya que si atacas al enemigo, que no está preparado, vences. Pero si está preparado, te será difícil desenvolverte. El terreno indeciso. Es el tipo de terreno que ninguno de los dos combatientes tiene ventaja. El terreno estrecho. Si logras llegar primero, podrás bloquear los pasos y esperar al enemigo. Pero si este llega primero, no vayas, a menos que no bloquee completamente el paso. El terreno quebrado, el que llega primero a esta área, se posiciona en las áreas altas y soleadas. Pero de ser el adversario quien llegue primero, no lo sigas. Lo mejor es atraerlo marchándote. En el terreno distante, si están con un enemigo de igual fuerza a ambos, es inútil intentar atacarlo, sea la que sea su posición. Por estas razones, todo general o de alto cargo, tiene que considerar el terreno y estudiarlo con mucho cuidado, ya que esto garantiza la victoria de su ejército. En el terreno distante, si están con un enemigo de igual fuerza a ambos, es inútil intentar atacarlo, sea la que sea tu posición. Por estas razones, todo general o de alto cargo, tiene que considerar el terreno y estudiarlo con mucho cuidado, ya que esto garantiza la victoria para su ejército. Entre otras cosas, se deben tener en cuenta las nueve variedades del terreno, con los militares de las tropas. Los clasificamos de distracción cuando se encuentra en su propio terreno, el de frontera es el que entra cuidadosamente en el terreno enemigo, y como clave, cuando es igual de mucha ventaja, tanto como para tu ejército como para el del enemigo, de comunicaciones, cuando es accesible para ambos, de centro, es cuando un estado está encerrado en tres estados, pero el que primero logre tener el control, éste obtendrá el apoyo de todo el imperio. Serio, es cuando entra completamente al territorio enemigo. Difícil, es cuando todo el ejército militar tiene que atravesar cosas como pantanos, montañas, entre otros lugares en donde es muy difícil. Rodeado, son los lugares en donde es estrecho y la salida muy difícil. Y de muerte, que solo si se pelea con desesperación puede sobrevivir. El autor del libro nos enseña estas cinco cualidades de las cuales él destaca que se puede garantizar una victoria. Primera, el que sabe cuándo puede o no puede luchar. Usando esa estrategia puede guardar su vida. Segunda, el que comprende cómo usar sus fuerzas, tanto grandes como pequeñas, teniendo así el dominio de sí misma. Obtiene la ventaja sobre el enemigo. Tercera, el ejército cuyas filas están unidas en un propósito. Si todos permanecen juntos, se garantiza una victoria. Cuarta, todos los comandantes que son prudentes y guardan a un enemigo que no lo es. Crea un ejército invencible y espera el momento vulnerable del enemigo. Y quinta, los comandantes cuyos generales son capaces y que no tienen interferencias de soberano. En estos puntos, Sun Tzu nos quiere decir la clave para siempre tener el camino a la victoria. Conoce a su enemigo y conócete a ti mismo. Si no sabes nada del enemigo, pero sí sobre ti, tendrás posibilidad de ganar o perder. Si no te conoces a ti mismo y tampoco a tu enemigo, estarás en un peligro constante durante todo el combate. Una maravillosa frase que nos tiene este libro. Todas estas estrategias dadas deben utilizarse para distraer o dividir al enemigo para atacarlo, ya que lo esencial de una guerra es obtener la victoria. Se debe mantener al enemigo bajo presión. Así, se podrá mantener en victoria un estratega. Los buenos generales siempre se preocupan por el bienestar de sus tropas, que se alimentan a costa del enemigo, ya que muchas veces la provisión transportada se consume durante todo el camino cuando es largo. Entre todas estas cosas también nos enseña el arte de la guerra, que la posibilidad de ser invencible se basa en una buena defensa y la de la victoria, en un pensado ataque o múltiples estrategias y que un buen comandante asume su posición en la que nadie puede derrotarlo y que nunca pierda la oportunidad de dominar a su enemigo. Al final, este libro nos quiere decir sobre cómo tener buenas estrategias y, en este caso, los generales deben lograr que todo su ejército combata con esta preparación, en ventaja de los enemigos que no la tienen. Frases del arte de la guerra En este libro tan inspirador escrito por Sun Tzu, que fue un estratega militar y filósofo de China, este libro consiste en 13 capítulos dedicados a los aspectos de la guerra, sobre las direcciones, estrategias, la energía, los puntos débiles, entre otros. Pero lo que más nos impactó fueron estas frases que contiene el libro. Evita lo que es fuerte, ataca lo que es débil, considerando así que la victoria es lo único que importa, ya que éste lo considera como el único camino hacia la paz. La suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar. Aunque sólo la palabra guerra nos hace pensar en violencia, la mayoría de las múltiples guerras se han ganado o perdido sin pelear. Si conoces al enemigo, y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas, poner en práctica esta frase y lograrás ganar cada batalla que deseas. Es más importante superar a tu enemigo mentalmente que con la fuerza. Actuar de forma inteligente siempre nos dará la ventaja en otro, mucho más que con la fuerza bruta. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. Las batallas se luchan en varias partes siempre en la mente. Cada uno es tu enemigo y cada uno es tu amigo. El arte de la guerra se funda en el engaño. Cuando se está cerca, se debe parecer lejos. Cuando se está lejos, se debe parecer cerca. Otro plan de estrategia para ganarle al enemigo es hacerle creer algo cuando no es así. Lo consideran mentira, pero es inteligencia. La oportunidad de asegurarnos contra la derrota está en nuestras propias manos. Pero la oportunidad de derrotar al enemigo la provee él mismo. En ti siempre está la decisión de si ganas o pierdes. El arte de la guerra fue una película que se estrenó el 25 de agosto del 2000, basada en este maravilloso libro de Chun-Tzu. Su categoría fue de cine, policíaco y suspense. Tal y como lo vemos en el libro del arte de la guerra, se nos explica mucho sobre cómo tener estrategias y técnicas para ganar una batalla, sin necesidad de violencia, sino más bien con inteligencia. Tal, como lo decía el escritor, la suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar. Su historia es muy similar al del libro, ya que vemos al protagonista de esta famosa película cumplir con las tácticas descrites en el libro para siempre obtener la victoria. El arte de la guerra no solo fue una película, sino también Bargy Artsworth en 2008 escribió un manga basado en el arte de la guerra y fue publicada por Est Press en octubre de 2012. Este manga también se desarrolla en el periodo de los miembros combatientes, así como lo vemos en el libro, entre el siglo V a.C. y 221 a.C. Esta interesante historia nos narra que en ese tiempo los causantes de la guerra invadieron a muchos estados pequeños. La historia es contada desde la perspectiva de King, en donde también se da la vida de Sun Tzu y al general Liang Kyu, que son los personajes más importantes de esta historia. Este interesante manga te traslada hacia el reino de los combatientes en la antigua China. Nos lleva al reino de King, que es gobernado por un rey que adora la paz y aborrece la guerra, y cuenta con sus combatientes Sun Tzu y Liang Kyu para que siempre gobierne la paz. Este manga nos presenta una historia llena de aventuras, estrategias, intrigas y conspiraciones en todo su contenido, y nos garantiza una lectura muy fluida y agradable, donde te mantendrán leyendo hasta el final. Continuamos con el análisis del arte de la guerra. El arte de la guerra se conoce actualmente como el mejor libro de estrategia que inspiró a Napoleón, Maquiavelo, Mao Zedong y muchos personajes históricos. Capítulo primero, sobre la evaluación. En este capítulo, Sun Tzu nos habla sobre cómo es de vital importancia para un Estado la guerra, porque es o el camino de la vida o la muerte, la caída de un imperio o simplemente la supervivencia. Nos habla sobre cómo no reflexionar sobre lo que nos concierne, es dar muestras de una ineficiencia, tanto a conservar o perder lo que tenemos más querido y esto no nos debe ocurrir a nosotros. Hay que valorar todo esto, en los cuales debemos considerar estos cinco factores. Estos son la doctrina, que hace referencia hacia un pueblo que está tranquilo con su gobernante, sin tener ningún peligro, ni tener riesgos en sus vidas. El tiempo, de los cuales nos habla sobre el yin y el yang, el día y la noche, el frío y el calor, y el cambio de las estaciones. El terreno, que es el lugar en donde nos desplazamos y tener en pleno conocimiento de esta, está a nuestra ventaja, saber si algo es ancho o estrecho, si aumentan las posibilidades para sobrevivir. El mando, que tiene que ser con conocimiento, sabiduría, benevolencia, mucho coraje y disciplina. Y la disciplina, que debe ser practicada por todos los ejércitos, debe ser sus rangos, la regularización de sus suministros y la provisión del material de suministros a los del ejército. Estos factores dados, las tiene que tener todo militar, porque aquel que las domina, vence y el que no, fácil será derrotado. En el arte de la guerra, Sun Tzu nos cuenta que todo se basa en el engaño. Cuando hay que atacar, tienen que aparentar incapacidad. Cuando las tropas enemigas se mueven, se debe aparentar inactividad y si están lejos, aparentar que el enemigo está cerca y colocar trampas y cebos para atraer al enemigo. Capítulo 2 Sobre la iniciación de las acciones. Al comenzar la batalla, Sun Tzu nos habla de que un general no puede mantener a su ejército en un solo lugar, porque agotarían todas sus provisiones, ya que un general inteligente lucha por despojar las del enemigo para mantener a su ejército con alimentos, porque cada porción de alimentos tomados del enemigo equivale a 20 que le suministras a tu ejército. Como una de las frases ya mencionadas, si utilizas al enemigo para derrotar, al enemigo serás famoso en cualquier lugar donde vayas, dándonos así el conocimiento para derrotar a un enemigo de manera inteligente y tratando de evitar la violencia. Lo más importante de toda una guerra siempre será obtener la victoria y si es con estrategias y tácticas para obtenerlas, mucho mejor. Así se evitará mucho el derramamiento de sangre. Capítulo 2 Sobre las preposiciones de la victoria y la derrota. En el libro nos deja la frase es mejor conservar un enemigo intacto que destruirlo. Nos habla sobre capturar a los soldados y de esa manera dominar a sus jefes. E inteligentes los que consiguen ganar una guerra, haciendo que se rindan sus oponentes sin haber luchado con ellos. Eso es realmente el arte de la guerra. Sun Tzu nos habla de un verdadero guerrero, el que deshace los planes del enemigo, estropea sus alianzas, bloquea sus caminos o le acorta sus suministros. De esta manera tendrá una victoria segura, llena de tácticas sin necesidad de luchar. Una victoria completa y segura es cuando una ciudad no está asediada. No hay destrucción por mucho tiempo y el enemigo es derrotado a través de estrategias. Así, también emplear la regla de la fuerza que si tus fuerzas son diez veces mayores a las de los adversarios, rodealo y si son cinco veces mayores, atácalo. Si son dos veces superiores, divide a tus enemigos. Capítulo cuarto sobre la medida en la disposición de los medios. En este capítulo el autor nos relata que es invencible, básicamente es conocerte a ti mismo y esperar a ver la vulnerabilidad del enemigo y significa conocer a los demás. Ser invencible es solo cuestión de defenderse y la vulnerabilidad solo cuestión de ataque. Por esta razón muchos pueden ser expertos en la guerra pero no es conocer la vulnerabilidad de sus adversarios para así garantizar que fue una buena batalla. Mientras no hayas conocido la vulnerabilidad de tu adversario oculta tus tácticas. Cuando éstas se muestren ahora sí estás listo para atacar. Cuando una persona es capaz de verlo sutil en una batalla es muy fácil de ganar. Todo el mundo hace elogios a una victoria tras una difícil batalla pero lo que realmente cuenta es verlo sutil. Darte cuenta de todo lo oculto hasta el punto de ver la victoria en un lugar donde sepas que no la hay. Capítulo V Sobre la firmeza El autor del libro nos enseña que la fuerza es la energía acumulada y los expertos en esto son capaces de obtener una victoria sobre su adversario sin necesidad de ejercer su fuerza. El desorden llega del orden. La cobardía surge del valor, la debilidad brota de otra fuerza. El autor nos relata que para confundir a tu adversario puedes fingir el desorden y así distraerlos. Pero primero tienen que organizar el desorden para poder crear uno artificial. Para fingir cobardía primero tienes que ser valiente y para fingir una debilidad primero tienes que ser fuerte. De esta manera podrás confundir a tus adversarios. Capítulo VI Sobre lo lleno y lo vacío Los mejores guerreros estrategas siempre atraen a sus adversarios y no se dejan atraer hacia sus fortalezas. Si logras que ellos vengan hacia ti su fuerza estará vacía en cambio si no sales a combatir tus fuerzas estarán llenas. Este es en gran arte de vaciar a los demás y llenarte a ti mismo. También ser extremadamente sutil y discreto ayudará mucho en la batalla a actuar de manera silenciosa y confidencial para de esta manera dirigir el destino de tu adversario. Hacer que los enemigos vengan de manera extraordinaria lo que a tu vez es extraordinario y de manera ordinaria lo que a su vez es ordinario. Esto ayuda a inducir al enemigo a efectuar una formación y como tu formación no está a la vista estos se dividirán dándote así la ventaja. Capítulo VII Sobre el enfrentamiento directo e indirecto En este libro el autor nos enseña que para confundir a los enemigos se les atrae a una falsa persuasión haciéndole creer que tus fuerzas están muy lejos y luego van el ataque sorpresa. Si se movilizan rápido día y noche recorrerán el doble de la distancia habitual y luchan por tener ventaja de muchos kilómetros que facilitará planear las tácticas de ataque para el momento de la guerra. Si se combate en un gran distancia de 50 kilómetros les frustrarán los planes del mando y sólo la mitad de los soldados combatirán. Capítulo VIII Sobre los nueve cambios En este nos plantea el autor que hay muchas rutas que no deben ser recorridas ciudades que no deben ser rodeadas y terrenos en los cuales no se puede combatir y muchas órdenes de gobernantes que no deben ser obedecidas. Entre estos se debe realizar cuáles son los beneficios y cuáles son los daños porque cuando se considera el beneficio se puede obtener una acción expandida y cuando éste considera el daño sus problemas fácilmente se pueden resolver. Capítulo IX Sobre la distribución de los medios Cuando combatas en la montaña ataca desde arriba hacia abajo y no al revés. Una frase que vemos en el libro ya que el autor nos relata que en un ejército se prefiere un terreno muy elevado a estar en un bajo terreno que un buen militar siempre prefiere la luz a la oscuridad. Si un enemigo ataca de manera sola y sin estrategia alguna y que toma sin cuidado a la ligera a sus enemigos éste atacará siendo derrotado. Capítulo X Sobre la topología Para derrotar a un enemigo todo el ejército debe tener la misma estrategia sólo así se puede garantizar una victoria y todas las fuerzas del ejército militar deben colaborar. En éste se debe considerar el tipo de terreno que estamos enfrentando y conocerlo. En estos terrenos tenemos los terrenos fáciles los terrenos difíciles los terrenos neutros los terrenos estrechos y los terrenos abiertos. Capítulo XI Sobre las nueve clases de terreno En las leyes de operaciones militar tienen nueve clases de terreno en las cuales se encuentran 1. El terreno de dispersión es en donde luchan en su propio territorio 2. El terreno ligero es cuando logran entrar en el territorio ajeno pero no con profundidad 3. El terreno clave puede resultar ventajoso para quien lo consiga primero 4. El terreno de comunicación es el territorio accesible para ambos ejércitos 5. El terreno de intersección es el terreno que está lleno del enemigo 6. El terreno difícil es cuando se encuentra el territorio del adversario 7. El terreno desfavorable se le llama así el tipo de terreno que está repleto de bosques montañas pantanos entre otros 8. El terreno cercado es el tipo de terreno cuando es estrecho y la salida es difícil 9. El terreno mortal es cuando se puede ganar luchando con rapidez Capítulo décimo segundo sobre el arte de atacar con el fuego Esto no solo nos habla de cómo atacar a tus adversarios con fuego sino más bien cómo evitar que te ataquen a ti Existen muchos momentos en donde encender fuego principalmente cuando el clima es seco para atacar hay cinco tipos de ataques con fuego como quemas los suministros quemar los almacenes quemar a las personas quemar las armas y quemar el equipo Capítulo décimo tercero sobre la concordia y discordia El autor nos relata que la información se debe obtener mediante el cálculo y sobre todo de personas que principalmente conozcan los planes del adversario Se debe tener un espía con mucha cautela porque éste puede luego trabajar para el enemigo y sería una gran desventaja El arte de la guerra aplicado a la vida Este famoso libro de Shutsu El arte de la guerra nos habla de muchas estrategias que podemos tener en una guerra pero más allá de la guerra lo podemos utilizar para cosas de la vida como la importancia de la inteligencia que a veces es mejor tener paz que tener razón Las enseñanzas que contiene este libro nos lleva a aprender a solucionar conflictos sin ningún acto de violencia hacia ninguna persona solo teniendo inteligencia y tácticas para saber llevar las cosas en modo en el ámbito de tu vida Actualmente este famoso libro de Shutsu ha inspirado a muchas personas múltiples hombres de negocios y afirman haber encontrado la solución de sus conflictos a través de este libro con la sabiduría y el conocimiento que tiene También recientemente se ha utilizado como una buena guía de programas de administración de empresas que se dedican a la gestión de conflictos Reflexión de El arte de la guerra El arte de la guerra es un libro escrito por Shutsu una estratega militar chino en el siglo IV a.C. y se le considera uno de los libros más antiguos que se han escrito así como también La Iliada que es un libro muy conocido y antiguo El escritor de este libro siempre consideró que la guerra era mejor que ganar con inteligencia a que hubiera más derramamiento de sangre haciendo así este libro como una de las mejores lecciones de la guerra y de la vida Este libro fue basado en seis fundamentos principales los cuales fueron ganas sin combatir ya que su idea era siempre tener estrategias para tener sus tropas a salvo y vencer al enemigo sin mucha pelea sino con tácticas evitar la fortaleza y atacar a la debilidad fue una de sus famosas estrategias evitando así menos muertos y heridos en sus tropas y no arriesgando sus vidas en esto en esto nos deja la gran reflexión de que todos los días incluso en nuestra mente es un campo de batalla entonces debemos aprender a ganar estas guerras y dominar todos los conflictos de la vida sin necesidad de violencia sino a través de tácticas y estrategias así como el autor no lo muestra el arte de la guerra es un tipo de arte que no todo el mundo aprende a dominar continuamos con los personajes del arte de la guerra los personajes de esta historia son muy pocos ya que es un libro que nos narra este famoso personaje sobre cómo sobrevivir en la guerra pero entre los personajes tenemos los personajes principales como Sun Tzu Gun Tzu Yu y Ho Lu y los personajes secundarios como las concubinas el general y el ejército ficha bibliográfica del arte de la guerra como este libro es muy antiguo existen muchos editores y traducciones entre ellos podemos destacar el arte de la guerra en 2015 que fue una publicación de Gabriel García en Madrid Alianza Editorial Bárcenas Alejandro en 2014 Ramírez Laureano en 2006 y Galvani Albert en 2001 El arte de la guerra en la política este famoso libro que contiene el pensamiento del militar chino Sun Tzu ha servido de mucha inspiración y guía a través de todos los años tanto guía sobre la guerra como guía de vida al incluirlo en la política también funcionará ya que el arte de la guerra es el mejor libro para este ámbito ya que es mejor tener estrategias para ganar sin necesidad de luchar de esta manera se distingue al prudente del ignorante pero se debe respetar siempre al que pierde y en política sería gobernar para todos por igual respetando incluso a los que no les otorgaron el voto y así se evitarán los sentimientos de rivalidad entre la nación no les otorgaron no les otorgaron no les otorgaron